...a un partido político, ni se gana por la fuerza en el TCJ, ni se obliga como lo está haciendo el Seguro Social. Es acto voluntario y en consecuencia exhortamos a nuestras bases gremiales a no hacer caso omiso, hacer caso omiso a esta solicitud a todas luces violatorias de los derechos constitucionales y de los derechos que como funcionarios públicos tenemos.